El gran tema del fin de semana fue el encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo en Havana, Cuba. Un evento donde asistieron más de 1.200 delegados de 95 países. Un evento donde se expresó la voluntad de los pueblos de unirse y luchar contra las políticas imperialistas en nuestro continente, contra las agresiones puntuales, contra Cuba, contra Venezuela, contra Bolivia, contra Nicaragua y autocríticamente también pensar en las respuestas que debe dar la izquierda frente a esos planes imperialistas. Ahí señalamos la expresión, nos parece bastante importante, del canciller cubano Bruno Rodríguez Farilla, que afirmó que el actual gobierno estadounidense incrementa la injerencia en los asuntos de nuestros estados. Significa, es una política que es la doctrina Monroe de 1823, que sigue vigente en el día al día de la política exterior de los Estados Unidos contra nuestros pueblos. Y el propio canciller cubano Bruno Rodríguez advierte, y lo cito, Siento el deber de expresarles que vienen tiempos difíciles en que los esfuerzos de todos serán decisivos y determinantes. Eso es una advertencia de no creer en las falsas promesas de la derecha latinoamericana, en las falsas promesas de supuestos cambios, que siempre serán, como lo vimos lastimosamente en algunos países, cuando los de la derecha toma el gobierno, serán cambios a favor de la burguesía nacional y de los monopolios internacionales. Siempre serán cambios que afectan negativamente a los pueblos, a las políticas sociales, a los derechos democráticos, como sabemos. Entonces, ese exitoso evento internacional, donde el Partido Comunista estuvo presente en una amplia delegación venezolana, podemos resumir, como ellos expresan, en primer lugar se abren tiempos de esperanza. La unidad es un deber, la movilización un rito de orden, la organización popular una tarea inminente y la integración una estrategia que nos llevará a la victoria. Eso es un poco el resumen de ese gran intercambio en Havana, Cuba, donde también, en una forma amplia, se valoró la lucha del pueblo venezolano y se expresó ampliamente la solidaridad con Venezuela y con el proceso político que debe estar respaldado por los trabajadores y demás sectores populares.